Hola que tal, bienvenidos, el manejo de la economía del hogar, las finanzas personales, de los ingresos, los gastos y hasta de las inversiones, que conceptos debemos conocer y que consejos además podemos seguir para hacerlo de una mejor manera, si les interesa a ustedes allí en casita esta información por los invitamos a que no se desconecten y a que nos unamos a nuestra conversación de hoy, este es Campus Vivo, el programa institucional de la Universidad de Medellín y de la mano con nuestros especialistas resolveremos todas las dudas frente a este tema de gran importancia para nuestro bolsillo y para nuestras vidas, bienvenidos, les presento a nuestros invitados de hoy, me acompaña Isabel Cristina Betancur, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y Norberto Montes, economista, docente y consultor económico y financiero, Isabel bienvenida. Muchas gracias Claudia por esta invitación, es un gusto estar acá y compartir estos momentos, este espacio con ustedes. Profe, bienvenido. Gracias Claudia por la invitación, gracias a la Universidad de Medellín por invitarnos a compartir un ratico para hablar de economía financiera, economía del hogar. Empecemos entonces Isabel hablando de qué es la facultad, cómo es el manejo que se le da dentro de la academia a la economía. Bueno, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, pues es una de las facultades más antiguas que tiene la Universidad de Medellín, tiene distintos programas, está Administración de Empresas, Mercadeo, está Contaduría, están negocios internacionales y también está su programa más antiguo que es el programa de Economía. El programa de Economía surge cuando nace la Universidad de Medellín, un par de meses después de que surge la Facultad de Derecho. Inicia con el programa de Industrial, luego toma el nombre de Economía Industrial y unos años después, aproximadamente como en el 2004, cuando ya no nos dan apellido a las economías, ya toma el nombre de Economía. El programa de Economía tiene más de 2.200 egresados, se caracteriza por tener unos economistas muy reconocidos también en el medio, tanto a nivel nacional, en la ciudad, en un momento tuvimos un enfoque financiero, en este momento tenemos un enfoque más interdisciplinar, siempre yendo de la mano con la demanda que tiene el mercado sobre nuestros profesionales. Entonces, allí digamos que nosotros tenemos una interdisciplinariedad que va de la mano con los programas que tenemos en este momento en la facultad. Profe, el tema de hoy hace parte de una de estas ramas de la economía y es el estudio precisamente de esta economía familiar, los gastos, las deudas que se tienen, las inversiones que se hacen a nivel familiar. Hablemos de un concepto genérico, ¿de qué debemos conocer dentro de las familias sobre este manejo? Gracias Claudia. Primero debemos de identificar claramente, ¿sí?, cuáles son nuestros ingresos. Nuestros ingresos son fijos, generalmente son fijos, pero resulta que nuestros gastos son variables. Es ahí donde tenemos que trabajar, en las variables para poder que los ingresos nos alcancen y para poder que la familia tenga una mejor calidad de vida. ¿Cómo lo hacemos? Yo he visto diferentes casos y diferentes familias que en una se manejan unos cuadros de Excel y apuntan hasta el último confite que compran. En otros simplemente van gastando y van llevando un cálculo aproximado. En otros ya saben cuánto se pueden gastar de mercado, de vestuario, de vehículos o los gastos fijos que también puedan tener. ¿Cómo debería ser un manejo sano de nuestras finanzas en el hogar? Bueno, yo considero que la familia, el hogar no debería de ser tan estricto, tan cuadriculado, ser tan esclavo de ese tipo de situaciones. Normalmente en nuestro hogar hacemos, seleccionamos los gastos más representativos, ¿sí? De esos gastos más representativos los llevamos un control. Esa menudita que usted nos dijo ahorita, esa menudita también va sumando, pero eso lleva a que la familia se desgaste bastante llevando ese control. Definitivamente lo que nos dice Claudia es cierto, el cuadrito en Excel se debe llevar, pero en mi caso, en nuestro hogar no lo llevamos al extremo del confitico, como lo dijiste, sino que le trabajamos más a los rubros más representativos. Y buscamos también controlar los deseos. Es infinitos cuando tenemos unos ingresos totalmente definidos, unos ingresos fijos, pero nos dejamos desbocar por los deseos. Ahí es donde estamos fallando. O sea, pensar siempre, ¿puedo vivir sin esto? ¿O lo necesito realmente? Ese es el punto. Nosotros, en mi caso, que mi esposa es economista, yo soy economista, ojalá en los hogares existiera siempre alguien que sepa de economía un poquitico más profundo, pensamos, ¿lo necesito o lo quiero? Cuando lo necesitamos hay que comprarlo, no se puede aplazar la compra, pero cuando lo necesito podemos decir, este es el momento preciso, lo posponemos una semana, lo posponemos un mes, dependiendo del artículo que sea, porque hay artículos que se pueden posponer hasta seis meses. Un vehículo, por decir algo, uno lo puede posponer, un viaje de largo alcance lo puede posponer, pero hay cosas que pueden posponer una semana, 15 días o un mes. Entonces, ¿lo necesito o lo deseo? Eso es fundamental. Más adelante vamos a hablar de esos gastos programados, pero Isabel, decía el profe que tener en cuenta esos rubros grandes, pero ¿qué pasa con esos gastos hormiga que también van afectando el bolsillo? Efectivamente, pues lo que el profesor Néstor está comentando es muy importante y es que nosotros deberíamos de tener un aproximado, más o menos en términos porcentuales, de los gastos más representativos. Esos gastos representativos, yo creo que todos los conocemos, está el tema, por ejemplo, del alquiler, del arriendo o también de pronto el pago de una hipoteca o del crédito de vivienda, del transporte, alimentación, educación, también de salud, porque nunca consideramos que nos vamos a enfermar muchas veces, ¿cierto? Y resulta que muchas veces tenemos que, por ejemplo, las personas que son independientes, no tienen en cuenta muchas veces que eso le puede afectar también sus ingresos o que tengo que pagar una cita médica o que tengo que pagar un copago, eso son cosas que quizás las personas a veces no tenemos presente. Entonces, esos son gastos representativos, pero también es muy importante que nosotros podamos tener un rubro como aparte que no sea un porcentaje muy alto en el que podamos de pronto tener esos gastos hormiga. Hay algunos de pronto expertos en finanzas personales que hacen algunas recomendaciones que a mí me parecen que son útiles, que por ejemplo dicen que uno debería de pronto tener más o menos un 50% alrededor, no tiene que ser pues tan estricto como el profe dice y eso es cierto porque a veces se nos va un poco más, a veces nos llega un poco más en la cuenta de servicios, por ejemplo. Entonces hay que oscilar entre algunos valores. En esos gastos representativos, más o menos, ojalá ahorráramos un 20%, ¿cierto? Ojalá, eso sería como lidiar, pero que ese ahorro también yo pueda decir, bueno, de acá voy a sacar una cuota para un apartamento o para comprar una moto o para comprar un carro. Otro 15% por decir algo que puedan ir a esos gastos hormiga y otro 15% que vayan a esos pequeños créditos que uno a veces pide para pagar una cuota de la tarjeta, por ejemplo, cuando vamos a pagar la tarjeta de crédito, que ojalá se le dé un buen uso y no estemos comprando, digamos, desmesuradamente y hagamos una buena contabilidad mental de eso. ¿Cómo hacer uso de la tarjeta de crédito? Y debemos tener en nuestro hogar casi que una caja menor para esos gastos hormiga, pues vamos a hablar de este tema después de la siguiente pausa. Este es Campus Vivo, el programa institucional de la Universidad de Medellín. Ya regresamos. Hola, mi nombre es Alejandro Osorio Herrera, estudiante de comunicación y relaciones corporativas. Y hoy les queremos compartir un glosario con algunos conceptos básicos de economía que todos deberíamos conocer para comprender cómo se mueve el mundo de las finanzas y nuestros bolsillos. Inflación. Aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios. TRM. Tasa representativa del mercado. Es la cantidad de pesos colombianos por cada dólar y varía todos los días. IPC. Índice de precios al consumidor. Da cuenta de la variación del valor de los servicios y productos. Y con él se calcula el aumento de ítems como los arrendamientos, los peajes, los servicios notariales, entre otros. Tasa de interés. La tasa de interés es el monto extra a pagar por el uso del dinero producto de un préstamo. Tasa de usura. La tasa de usura representa el valor máximo de los intereses remuneratorios o moratorios que puede cobrar un organismo como los bancos y es fijada por el Banco de la República. Trading. En los mercados financieros, el trading es la comercialización de instrumentos financieros con el objetivo de obtener un beneficio. Es decir, la compra y venta de activos cotizados en las bolsas. Con las innovaciones tecnológicas, cada vez es más accesible hacer este tipo de operaciones. Si les interesa este tema y quieren aprender mucho más, les invitamos a consultar la oferta de cursos, seminarios y diplomaturas que tiene nuestra U de Medellín a través de Educación Continuada. Manejo de economía del hogar y finanzas personales. Nuestro tema de hoy aquí en Campus Vivo, hablando con Isabel Cristina y con el profe. Nos vamos a, antes de ir a la pausa, estábamos hablando si debíamos tener o no una caja menor para resolver y resolviendo con el día a día esos gastos hormiga. ¿Profe, eso es sano? Eso es sano. A ver, todas las medidas que tomemos para manejar la economía es sana. Lo que pasa es que muchas veces tomamos medidas porque escuchamos a oídas, pero realmente pocas familias se preparan, se capacitan, se forman. En un hogar donde hayan médicos o odontólogos o ingenieros son personas que manejan poco la economía. Eso no quiere decir que las vayan a manejar mal, pero les cuesta un poquitico más. El programar esa caja menor es fundamental. Yo creo que con esa caja menor podríamos manejar lo que usted mencionó ahorita y era sobre los gastos hormiga, que los gastos pequeñitos los podemos trabajar con caja menor. El mensaje para la comunidad, para las personas, para las familias es hay que manejar bien la economía, pero tampoco esclavizarnos de eso. Tenemos que aprender a vivir, tener buena calidad de vida, sin tantas preocupaciones, pero apretando un poquitico la economía, no esclavizándonos tanto del datico, del detallito. Lo que se puede convertir, profe María Isabel, Isabel, perdón, es en una soga al cuello son las tarjetas de crédito que nos pueden dar alivio temporal, pero se pueden convertir más sanante en un dolor de cabeza. ¿Cómo debe ser el manejo oportuno de las tarjetas de crédito? Pues considero que el manejo oportuno de las tarjetas de crédito debería ser, ojalá, y en la medida de lo posible, ojalá diferir todo a una cuota o a pocas cuotas, puesto que las tasas de interés que manejan las tarjetas de crédito son de las más altas que tenemos en el mercado financiero. Entonces, y en este momento, que, por ejemplo, tenemos una coyuntura, que tenemos tasas de interés altas, aunque ya se están normalizando un poco respecto a otros valores, hemos encontrado con que, de verdad, nos hemos visto bastante afectados con el pago de crédito, sobre todo muy largos. Entonces, las tarjetas de crédito, en mi consideración, es como muy especialmente, ojalá podamos diferir toda una cuota, porque sí tiene algunos beneficios tener tarjetas de crédito. Hay algunos bancos y algunos bancos que ofrecen algunos beneficios por puntos, entonces esto puede redimir esto, digamos, por algunos productos, algunos descuentos. En fin, también nos sirve, de pronto, cuando vamos a tener un viaje al extranjero, entonces podemos pagar con la tarjeta de crédito. Si de pronto no tenemos dinero en efectivo, de manera inmediata, pues la tarjeta de crédito nos puede servir bastante. Ojalá sea como para unas medidas de emergencia. Y considero, no sé, me parece que una recomendación importante es que, como es dinero líquido que tú tienes inmediatamente, de pronto frente a alguna emergencia, entonces si tú tienes mascota, se te puedes pagar con la tarjeta de crédito frente a alguna eventualidad, o si tú tienes, de pronto, algún tema de salud, alguna emergencia, un daño en la casa, eso puede de pronto servir si no tienes el dinero disponible. Pero ojalá se pueda tener ese dinero también aparte de nuestras finanzas para yo poder pagar esas cuotas que tengo en la tarjeta de crédito. Entonces, ojalá pudiese ser a una cuota, porque pues en muchos casos no nos cobran tasas de interés, ¿cierto? Pero ojalá que eso, si se va a diferir a más cuotas, no sea en un periodo tan alto. Y también otra recomendación que me parece importante es que se pueda cancelar el valor en determinado tiempo. Entonces, si te va a llegar una prima en junio o a final de año, puedas tener un dinero disponible para poder cancelar la totalidad del valor de la tarjeta. ¿Profe? Claudia e Isabel, no hay que tenerle miedo a las tarjetas de crédito, no podemos satanizar las tarjetas de crédito, hay que satanizar a esas que administran las tarjetas de crédito. Yo con preocupación he visto personas que sacan su billetera y observo a uno ahí tres, cuatro tarjetas de crédito. Sí, uy, a esas personas hay que tenerles miedo porque financieramente ellos, ¿cómo hacen para manejar eso? Y que mínimo, no usan ni una ni dos, pero sí siguen pagando la cuota de manejo. Sí, y a veces las utilizan para cubrir un hueco anterior, para cubrir una necesidad anterior. Las tarjetas de crédito no son malas, simplemente tenemos que llevar una cultura económica a quien maneja esas tarjetas de crédito. Como lo dijo Isabel, tiene muchas ventajas, muchas ventajas. Es simplemente que a veces no recibimos plena información, una buena educación sobre cómo manejar esas tarjetas de crédito. Una diferencia, yo quiero unos zapatos o quiero comprarme un televisor. ¿Para qué sirve la tarjeta de crédito? Quiero programar un viaje, quiero arreglar mi carro. ¿Cuál debo pagar a largo plazo y cuál debo decir no, esto no lo debería pagar con la tarjeta de crédito, más bien ahorro un mes, más o dos meses para comprarme el televisor o comprarme los zapatos? Eso lo acaba de decir, es cierto. Hay que identificar que tenemos unos gastos mediáticos, unos gastos de corto plazo, unos de mediano plazo y otros de largo plazo. Considero que las tarjetas de crédito se deben utilizar para, en mi caso, digo yo, para compras de largo plazo. Vamos a decir algo, vamos a programar un viaje, un paseo familiar de vacaciones. Eso no se hace todos los días, no se hace todos los meses. Podemos programar ahorro y podemos utilizar también la tarjeta de crédito, como lo dijo Isabel ahora, nos presta muchos servicios a nivel internacional. Podemos utilizar allí esa tarjeta, pero si nosotros vamos a hacer un gasto que es semanal, que es cotidiano, no veo el sentido para utilizar la tarjeta de crédito. Perfecto. Vamos nuevamente a una pausa, pero queremos contarles que estuvimos conversando también sobre economía. Vamos a ver la historia que nos preparó un estudiante de la Facultad de Comunicación sobre este tema de hoy. Buenas prácticas de la economía del hogar y ya regresamos. Desde el programa de Ingeniería de Finanzas de nuestra U de Medellín les hemos preparado unos tips útiles para tener una mejor economía doméstica. Lo más importante es que nosotros podamos tener un presupuesto familiar, porque un principal error es no tener ese orden, ese presupuesto que nos permita saber cuánto nos ingresa en nuestras familias y cuáles son esos diferentes gastos que nosotros debemos realizar, enfocados a los servicios públicos, al arriendo, a la educación, al mercado, a otros gastos que nosotros tenemos. Como una recomendación es que utilicemos los productos financieros que hay en el medio, que nos bancaricemos y que podamos utilizar las diferentes opciones que tienen, desde bancos, desde cooperativas financieras, comisionistas de bolsa, fondos de pensiones, entre otros. Las deudas van a ser buenas, no son malas. Lo importante es que también nos organicemos, hagamos una planeación adecuada de esos pagos, de esas cuotas que debemos pagar periódicamente para que no tengamos inconvenientes para el pago. Será muy importante entender qué la inflación hizo, por qué nos afecta. Será importante saber qué es la tasa de cambio y por qué el dólar tiene una repercusión en nuestras vidas cotidianas, a pesar de que de pronto uno no negocie todos los días con las divisas. Será importante saber qué pasa con las decisiones del Banco de la República mes a mes y cómo esas decisiones pueden llevar a que un crédito que yo saque sea más costoso o sea más barato. Entonces, por eso va a ser importante que conozcamos algunos conceptos básicos, pero necesarios e indispensables para nuestra economía familiar. Buscar asesoría profesional siempre será el mejor consejo. Y si usted tiene una empresa, recuerde que nuestra universidad cuenta con un consultorio financiero en el que le pueden brindar asesoría en análisis de riesgos, preparación y evaluación de proyectos, diagnósticos financieros, elaboración de planes de negocios, entre otros. ¿Cómo es su comportamiento financiero? ¿Cómo debería ser nuestro comportamiento financiero, Isabel Cristina? Quisiera hablar de un tema que me resulta apasionante y es la economía del comportamiento. Eso es un área más o menos relativamente nueva, digamos, se puso de moda, digamos, no hace muchos años y es un área en la que la psicología hace aportes muy interesantes a la economía. Nosotros en economía siempre pensamos, o digamos, como la línea base en lo que nos enseñan en los programas de economía es que los individuos somos muy racionales, ¿cierto? En que calculamos todo supremamente bien y ojalá fuera así, ojalá calculáramos gasto a gasto y, digamos, cuenta por cuenta todos, digamos, nuestros rubros. Pero, precisamente no es así, somos seres humanos y tenemos unos sesgos cognitivos. Y esos sesgos cognitivos, digamos, que son como esas desviaciones de la racionalidad. No significa que no actuemos de manera racional, sí, lo hacemos algunas veces, pero otras veces no. Nos dejamos llevar por lo que vemos y escuchamos. Exactamente. Y muchas veces nosotros perdemos, ¿qué? El autocontrol, por ejemplo, los gastos. Entonces, de pronto, cuando empezamos a ganar un poco más, nosotros empezamos a comprar desmesuradamente cosas que no necesitamos o que creemos que necesitamos, ¿cierto? Entonces, eso quizás nos va llevando, de pronto, a un mal manejo de nuestras finanzas. También es el tema de la impaciencia. Entonces, muchas veces creemos que necesitamos algo ya, que necesitamos algo inmediatamente, que necesito un televisor ya, que necesito una moto ya, un auto ya, porque ya el que tengo, digamos, lleva muchos años. Entonces, esa impaciencia también me lleva a tomar malas decisiones. Otro tema que sucede mucho en el mundo financiero, que es como quien dice un efecto rebaño. Si yo veo que mis amigos, mis familiares están invirtiendo de pronto en un negocio, no sé, o en unas acciones o en algo, entonces yo muchas veces voy a invertir en eso sin llegar a investigar primero todo eso que implica. También están, por ejemplo, estos efectos que a veces nos venden unos productos financieros o turísticos o de venta de automóviles que están disfrazados de pronto de una buena promoción. Entonces, me dicen que me regalan dos, tres, cuatro cuotas, qué sé yo, pero resulta... Regalado no hay nada. Exactamente, que esos efectos luego se van a ver en un futuro cuando comience a pagar las cuotas, porque efectivamente ahí es donde yo me tengo que sentar a mirar y medir, bueno, voy a comparar qué pasa si no empiezo a pagar hoy, pero comienzo a pagar mañana, frente a otros productos que me dicen, bueno, comience a pagar desde hoy, pero quizás con una cuota mucho menor. Entonces, la conclusión frente a este aspecto es como que si yo conozco todos estos aspectos que lleva mi comportamiento, podría considerarlo mucho mejor o digamos en una gran proporción o en una proporción un poquito superior al momento de tener aquellos gastos que de pronto me están desgastando mis proyectos financieros, mis proyectos de crecimiento y mis finanzas. Perfecto, Isabel, gracias. Profe, términos cuya explicación sea corta pero clara para pasar a los últimos consejos que le vamos a dar a nuestros televidentes. Definamos que todos entendamos el término inflación. El término inflación, sencillo, es el incremento de los precios, el incremento de los precios. Vamos a decir que un producto vale 20 mil pesos, ¿sí? ¿Qué es inflación? Que cuando vamos a repetir esa compra de ese producto de 20 mil pesos, ya es 20 mil pesos más esta moneda. ¿Y dónde apareció esta moneda? De nuestros ingresos, ¿sí? Eso es inflación. Cuando tenemos que dar más dinero por el mismo producto, sencillo. IPC. Índice de precios al consumidor es lo mismo. Se incrementan los precios al consumidor. IPC e inflación, en términos generales, es lo mismo. No vamos a ser aquí muy cuadriculados en decir cuál es el uno o el otro, pero en términos generales es lo mismo. TRM. Tasa representativa del mercado es la cantidad de pesos colombianos que tenemos que dar por el mismo dólar. Y esa tasa representativa del mercado todos los días varía porque el mercado es dinámico. Y surge de un juego de oferta y demanda en el mercado financiero. Una pregunta rápida, Isabel, antes de finalizar, y es si tenemos unos pesitos de más en que es recomendable invertir. Bueno, eso considero que depende mucho del perfil de las personas. Hay personas que son muy conservadoras, hay otras que de pronto no son conservadoras, que son muy arriesgadas. Sin embargo, la idea es como, bueno, ojalá tuviéramos un presupuesto en el que pudiésemos diversificar. Pero es muy importante mirar el riesgo. Entonces, por ejemplo, muchas personas dicen, es que voy a invertirlo en un CDT. Bueno, el CDT no tiene riesgo, pero tiene una baja rentabilidad, ¿cierto? Pero digamos que tu dinero está un poco más seguro. Exacto. O también, digamos, hay algunos productos financieros que tienen los bancos, un ahorro programado, que te van ofreciendo una tasa de interés considerable, pues obviamente, digamos que dependiendo de cómo está la tasa del mercado, pero una tasa buena, en la que tú vas, digamos, deduciendo de tu nómina ese monto y vas obteniendo, pues, como un ahorro. También depende de las necesidades que tengan las familias. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir ahorrando para una cuota inicial, para un apartamento que yo pueda de pronto rentar, o para un local que yo pueda rentar. Si ya es de pronto un perfil más arriesgado, podría empezar con el tema, ya hay, hoy en día hay muchas plataformas que ofrecen inversiones, de pronto en acciones, o incluso en otras monedas, en la que yo pueda empezar a invertir en esas monedas. Es importante que ese dinero sea, como tú bien lo dices, como un dinero extra. Ojalá que yo no tenga nunca que vender un activo para tomar riesgo de pronto de un negocio. Eso es en cuanto a mi opinión, es lo que yo considero. Y asesorarnos, profe, para finalizar, y lo mismo, Isabel, dos, tres consejitos que la gente que nos está viendo hoy pueda aplicar. Primero, cuando salga al mercado, salga a comprar, no salga a que le vendan. Segundo, cuando salga al mercado, como les dije ahora, hágase la pregunta, ¿lo necesito o lo deseo? Bueno, así de sencillo, esos dos. Y no merque con hambre. Ah, eso sí, es totalmente válido, totalmente válido. Pero con esos dos, Marcel, que usted dice, Claudia, vamos bien. Y lo importante es que si no tenemos cultura financiera, es el momento de empezar, nunca es tarde. Hay que empezar hoy, para mañana es tarde, empecemos hoy a formarnos en la cultura financiera. Perfecto, Isabel. Considero, por ejemplo, que frente a las personas que tienen deudas, o pues yo que tienen o que tenemos deudas, programar una especie de ahorro que pueda llevarnos a cancelar al menos las deudas más pequeñas. Programar en un aproximado nuestro presupuesto, yo creo que nos ayudaría bastante. Y es muy importante, con algo que inició el profe, y es vivir con lo que tenemos. Siempre tratar de ahorrar una parte, ojalá un 10, 15, 20% de lo que se pueda ahorrar, pero nunca es pensar, si yo no tengo la posibilidad, tengo que gastar más, no. Tengo que pensar en cuánto tengo, y con base en eso, poder, digamos ya, gastar, vivir, etc. Y les aseguro que entre menos endeudados estemos, más tranquilos vamos a dormir. Mejor calidad de vida vamos a tener. Vamos a tener, ¿cierto? Sí. Isabel Cristina, profe Norberto, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. A ti muchas gracias, y a la Universidad de Medellín. Muchísimas gracias. Ya saben ustedes que de esta manera terminamos nuestro encuentro, este espacio de la Universidad de Medellín, que nos permite profundizar en temas de actualidad de la mano de nuestros expertos. Nos vemos en un próximo capítulo de Un Campus Vivo para Vivir el Futuro, programa institucional de la Universidad de Medellín. Chao, chao. Los saludos del bloque administrativo de la Universidad de Medellín, y les doy la bienvenida a nuestra actualidad informativa. La Superintendencia de Industria y Comercio otorgó a la Universidad de Medellín y al Instituto Tecnológico Metropolitano el primer registro de diseño industrial para ambas instituciones. Se trata del desarrollo de luminaria de nopal, diseñada a partir de los residuos generados con la cosecha del higo cultivado en Sonsón, Antioquia. Entre sus metas se destaca la generación de nuevas formas de intervención empleando estrategias de diseño. Daniel Castaño Zapata, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gestión y planificación de política, magíster en políticas sociales y doctor en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, es el nuevo decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín. Daniel ha estado vinculado a esta institución desde el año 2016 como docente e investigador en la categoría Senior de Colciencias y se ha desempeñado como coordinador de Programa de Ciencia Política de la Maestría de Conflicto y Paz y coordinador del Área de Libres Elecciones. Hemos llegado al final de la actualidad informativa y los esperamos en una próxima emisión con mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!